La Cruz Tendera Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni me sangren No quiero la caja que vale un millón Lo único que quiero es que cante canciones Que sea una rabiesa a monte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es que hay en mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la lupa Lo único que pido es como despedida En las cuatro esquinas de mi secundaria Como agua bendita que ríe de tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es que hay en mi velorio Una serenata por la madrugada No quiero llantos, yo no quiero penas 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 No quiero llantos, yo no quiero penas